A esta hora establecemos un contacto con Meisfer Patricia Bolívar desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República con información de interés. Meisfer, vamos contigo. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Salón Zamora de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República porque hace pocos minutos concluyó un encuentro entre la Vicepresidenta Delcy Rodríguez y el Viceprimer Ministro de Cuba, Ricardo Cabrisa, a quien escuchamos de inmediato. Bien, muy satisfecho de encontrarme nuevamente aquí en Venezuela, en Caracas, en compañía de la Vicepresidenta Delcy. Hemos tenido la oportunidad, como siempre, de percatarnos de la solidaridad, de la amistad que une a nuestros pueblos, a nuestro gobierno. Hemos pasado revistas a los elementos fundamentales que conforman estas relaciones entre ambas partes. Un tema que ha sido objeto de conversación es precisamente lo que es hoy el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Y realmente estamos muy satisfechos de la colaboración que en este frente hemos sostenido. Ya llegaron aquí, como se conoce, las primeras dosis de nuestras vacunas. El resultado del esfuerzo tremendo de nuestros científicos, nuestros investigadores, con resultados ya palpables en nuestro caso. Y hemos hablado también de las futuras entregas, próximas entregas, ahora en lo que resta del mes de octubre y el propio mes de noviembre y diciembre. Yo estoy seguro que eso va a servir para esta colaboración, este frente tan importante. Hemos pasado revistas también a otros temas vinculados con todo lo relacionado también con la pandemia. Y hemos agradecido el importante apoyo que hemos recibido de este hermano pueblo y gobierno con respecto al tema de los suministros de oxígeno, de los concentradores, entre otros temas vitales también para este enfrentamiento. Realmente estamos muy satisfechos. Por supuesto que ya a finales de año, comienzos del próximo año, tendremos la posibilidad de, en un contexto mucho más amplio, en congelación al tema de la Comisión Intergubernamental, tocar otros aspectos vinculados con nuestro proceso de integración, que marcha, a pesar de las dificultades, marcha satisfactoriamente entre nuestras partes. Los proyectos no han variado, los objetivos están bien definidos, y no tenemos duda que seguiremos venciendo dificultades como ha sido hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro querido Viceprimer Ministro de Cuba, Ricardo Cabrises. Quiero agradecer esta visita de trabajo con una distinguida delegación que lo acompañó, donde hemos estado revisando todos los aspectos de la cooperación Cuba-Venezuela, con el espíritu del comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, que vieron en la cooperación el alma verdadera de integración del pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. Bueno, muy buenas noticias para nuestro país. Ya hemos concretado, este año llegarán 12 millones de vacunas a Venezuela, y nosotros vamos también a vacunar con vacuna soberana a los niños mayores de 2 años a 12 años. Todas estas vacunas se incorporan al plan de inmunización, que gracias al presidente Nicolás Maduro, el presidente que realmente ha estado preocupado por la salud y la vida de nuestro pueblo, está garantizando la protección frente a una pandemia, bueno, terrible, la peor que ha conocido la historia de la humanidad, querido Viceprimer Ministro. Sabemos lo que ha sido esta batalla conjunta Cuba-Venezuela en cooperación. Hemos dado ejemplo al mundo de lo que debe ser la cooperación internacional. Agradecemos también a nuestros hermanos gigantes, China, Rusia, Turquía, bueno, por el apoyo que han brindado a Venezuela en el combate contra la COVID-19, y es una batalla realmente muy dura, y yo siempre destaco y resalto lo que ha sido la conciencia del pueblo venezolano, su disciplina para cuidarse, para cuidarnos entre todos. Y el proceso de inmunización, el plan de vacunación, en Venezuela ya superamos el hito del 50%, esperamos para finales de año, como lo ha informado el presidente Nicolás Maduro, cuando estemos ya sobre el 90% de inmunización. Nos preparamos para el retorno a clases este lunes 25 de octubre, de una manera segura, biosegura, para nuestros estudiantes, para nuestros profesores. Así que, bueno, queremos agradecer a Cuba con esta información, esta noticia tan importante sobre la vacuna Agdala, la vacuna soberana. También vamos a producir la vacuna Agdala en Venezuela. Fue uno de los aspectos que hemos tratado. Nos acompañó la vicepresidenta de Biocuba, FARC. Destacamos a Cuba como una potencia tecnológica en medicina. Y bueno, Cuba, a pesar del terrible bloqueo, del criminal bloqueo, que al igual del pueblo de Venezuela, somos perseguidos por los poderes imperiales, por Occidente, dirigidos desde el hegemón. Aquí está dando ejemplo al mundo de lo que se puede hacer, de lo que son capaces nuestros pueblos. Y Cuba, una extraordinaria potencia, bueno, desarrolló cinco candidatos vacunales. Y hay que decirlo, los estudios, viceprimer ministro Cabrisas, los estudios que hemos hecho en Venezuela, con la aplicación de la Agdala, demuestran que es una vacuna extraordinaria, de una altísima eficacia para el control de la COVID-19 y las distintas variantes que se han desarrollado de esta enfermedad. Así que estamos muy contentos, muy felices, de que podamos tener ya incorporados a la vacuna Abdala y Soberana en nuestro plan de inmunización. Hemos revisado también distintas áreas de cooperación que mantenemos, en el área energética, comercial, agrícola, materia de salud, lo que significa para nuestro pueblo barrio adentro. Bueno, los colaboradores cubanos en Venezuela, que son muy queridos por el pueblo venezolano, muy defendidos, así lo debe saber el pueblo cubano, que el pueblo venezolano quiere muchísimo a los colaboradores cubanos, que están allí en los módulos de barrio adentro, en los CDI, en los SRI. Así que bueno, hemos revisado a detalle en esta visita de trabajo. Visita corta, pero efectiva. Corta, pero muy efectiva, que ha tenido la delegación de Cuba. Y yo quiero resaltar, bien, se han ocurrido cosas muy importantes. Hace apenas unas horas, el Senado de Colombia aprobó una resolución por unanimidad, pidiendo la normalización de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Colombia. Escuchando al pueblo de Colombia, que sabe que Iván Duque les da permanentemente la espalda. Le da la espalda. A Iván Duque no le importan los sectores productivos de Colombia, de cómo puedan verse afectados en su política de odio hacia Venezuela. No le interesa el pueblo, el desarrollo social del pueblo colombiano. Y hoy el Parlamento venezolano juramentó la comisión parlamentaria que establecerá la relación binacional justamente para dar impulso a las relaciones comerciales, consulares, diplomáticas, entre nuestros países. Ese debe ser el camino. El camino debe ser de integración entre los pueblos que nacimos de una misma espada, la espada de Simón Bolívar, que dio la libertad a Colombia. Fue un caraqueño, un venezolano, quien dio la libertad a Colombia. Y es realmente lamentable. Debes saber tú, viceprimer ministro Cabrizas, que el secretario de Estado del Hegemón está en Colombia planificando agresiones contra Venezuela. Él tendrá que rendir cuentas al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica de por qué él hace apología y promoción de un gobierno que masacra a su pueblo en lo que va desde el año 2021 más de 77 masacres, casi 300 personas asesinadas. Sin hablar de la persecución y el exterminio contra los migrantes venezolanos, una política articulada desde la presidencia y altas autoridades de Colombia. Sin hablar de que Colombia ha incrementado de forma astronómica la producción de cocaína en su territorio. 245 mil hectáreas para la producción de coca en Colombia, lo que ha representado un incremento a mil toneladas, más de mil toneladas en el último año. Tiene el secretario Blinken que explicarle al pueblo de los Estados Unidos que paga sus impuestos si ellos fueron electos, este gobierno fue electo de John Biden para este tipo de actuaciones, para respaldar gobiernos que agreden a otros países, para respaldar gobiernos que masacran a su propio pueblo, a su juventud. Nosotros vimos realmente con mucho dolor lo que fue la protesta de la juventud colombiana y cómo fueron masacrados, desaparecidos, así como vemos con dolor profundo la política de exterminio y persecución que tienen contra los migrantes venezolanos. Ni hablar de cómo el paramilitarismo colombiano domina el 75% del territorio de Colombia. Bueno, el secretario Blinken tiene que rendir cuenta al pueblo de los Estados Unidos de lo que ha significado esta política en lugar del secretario de Estado estadounidense ir por el mundo. Aquí está el ejemplo. Cuba-Venezuela es lo que debe ser la cooperación internacional, la amistad entre los pueblos, la hermandad entre los pueblos. En lugar de llevar felicidad a los pueblos tienen una agenda perversa de agresión contra Venezuela iniciando con el bloqueo criminal dirigido desde Washington contra Cuba y contra Venezuela. Es una persecución, lo estuvimos conversando cuando revisamos los temas, es una persecución contra nuestros países, contra nuestras economías, contra nuestros pueblos. Así que yo siempre resalto felizmente de cómo nosotros podemos sentirnos orgullosos, Cuba-Venezuela, los países del ALBA, demostrar a la humanidad que es un camino distinto de relacionamiento y de cooperación ajustado al derecho internacional público, respetuoso de la Carta de las Naciones Unidas, respetuosa de los principios de no injerencia en los asuntos internos de los países, respetuosa del principio de autodeterminación. nosotros enarbolamos esa bandera para el bienestar de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Y venceremos. Venceremos. Bien, acabamos ustedes de escuchar palabras de lo que han sido los detalles de esta reunión sostenida entre la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez y el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisa, han revisado todo lo concerniente a este convenio de cooperación integral entre Cuba y Venezuela, además todo lo relacionado en materia de salud, la llegada de vacunas y por supuesto para garantizar la inmunización de todo el pueblo venezolano. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto.